¡Hola, hola! Mis orejitos, bienvenidos a un nuevo video, como ustedes leyeron en el título del video. Hoy vamos a estar enseñando nuevamente a nadar a nuestro bebé en la piscina que le compramos para él. Miren, ya está llena, mi esposa nos ayudó a inflarla, a llenarla. Les cuento que es agua de eucalipto que hemos hecho hervir, como que les han dicho que también es súper buena. Así que mis orejitos, sin más, vamos a ver cómo reacciona mi bebé. Aquí está el explotador. Y bueno, ahora sí nos vamos a meter, como ustedes verán, ya estamos. Como ustedes verán, ya estamos, ya estamos. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Todos son los piscineros ahorita listos para meternos. Miren el traquito de mi bebé. La vez pasada nos recomendaron mucho que le compremos algo más adecuado y ya está con su shortcito. Ahora sí vamos a meterle la piscina. ¡Ay, qué rica! Está súper rica. Ahora sí vamos a hacerle súper suavito al bebé que vaya jugando con el agua porque también se puede no asustar si no. A mí le encanta el agua. Es, miren cómo se funciona, amigos. Es mi corazón. ¿Qué es el niño más bajo? No se quede, miren. ¿Qué es el niño más nadador? Tienes que ser un todo nadador como tu madre. Así, así, no, no, no. ¡Un poquito, un poquito! ¡Oh! Eso, 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 eso. ¡Eso, paciencia! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, mi amor! ¡Cantil! ¡Eso, mi amor! ¡Eso, mi amor! Tranquil. Tranquilo. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Claro! ¡Argoña es la pena de inversión! ¿Cuánto compramos de mi cable? 30 Y queda más espacio para los hijos que han de venir ¡Ay, loco! ¡Ay, cómo pasa! ¡Te duele! ¡Muy bien! Y bueno, también vamos a poner aquí las bolitas que vienen Para que vean ¡Muy bien, unas bolitas! ¿Te gustó? ¡Ah! ¡Sí me gustó! ¡Ay, qué lindo! Pero ahora ya tiene 8 meses mi bebé Según los pediatras esta es la edad clave para que ellos puedan aprender Aparte de eso también Es estimulación temprana lo que se los da a ellos Entonces es súper bueno si ustedes pueden hacerlo a la edad Y ahora vamos a ponerle pues a las vidas ¡Ahora sí! Vamos a ponerle a las vidas al campeón ¡Al flotador! ¡Eso! Yo creo que mi bebé sí va a poder nadar Poniéndolo, aprendiéndole Voy a enseñándole Así Sí Ella se perdió A ver 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 A mi corazón De melón No, se ve de lado Cuidado mi amor, no te enfríes No te enfríes corazón Para que esté Ya suelte Le suelte Estás tratando bien Estás tratando bien Te vas también Estás quedando bien Oh, qué lindo mi amor Qué guapo Campeón muy bien Descansa y relajese Relajese Siéntela Está en serio Pero se queda así Estoy relajada Déjame en paz ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Intento bailar Hacer una foto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muchísimo Chau 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 Gracias por ver el video